Disculpelo, él está muy nervioso por todo lo que le está pasando. Me voy, después hablamos. Cierra la boca, cierra la boca y váyase. ¿O quiere ayuda? Retúlpese. Salta. Por favor. Señora, gracias por todo. Vete. Joana, en el fondo, Fasur tiene buenas intenciones. Están en el fondo que no se pueden ver. No basta tener buenas intenciones. Dicen que el infierno está lleno de ellas. No digo solo por mí que soy perseguida por él desde siempre, señor Helga. Ese hombre no es de Dios. Un canalla, un sinvergüenza, eso es lo que es. La verdad está loco. Basta, basta. Ya pasó, se acabó. Joana, qué alegría verte en nuestra casa. La linda novia de mi querido hijo. Ya puede entrar en la sala sin sentirme mal. El terror y su sombra se evaporaron. Por favor. Voy a tener que tirar la comida especial que hice para él. No me hagan caso. El sacerdote realmente no lo hace por mal. Él es el propio mal. Llegamos. Qué bien, güey. Joana pidió avisarle que comerá en casa de Sac. ¿Pasó alguna cosa, madre? No hice nada para que me ponga esa cara. No. ¿O sí? ¿Dónde están el abuelo y papá? Aún no llegan. Pero ya no deben tardar. El apetito de nuestro abuelo no se equivoca en la hora de la comida. Hijas, por favor, mientras termino aquí, doblen la ropa limpia que está sobre mi cama. Por favor. Matías, espera. Tenemos que hablar. ¿Qué sucede, madre? Gadís estuvo aquí. ¿No te pareció importante decirle a tu familia que la chica espera un hijo tuyo? ¡Pocorro! ¡Que alguien me ayude! Ashir, ¿a dónde vas? Tengo que ayudarlo. No. Si el capatastele te va a castigar. Ashir, ¿a dónde vas? ¡Miserable! ¡Esclavo! 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 ¡Esclavazo! Te hice una pregunta. ¿No te parece importante contar que serás padre de alguien con quien no estás casado? Calma, madre. Gadis no debió haber venido hasta aquí. Ella hizo lo que tú no tuviste el valor de hacer. Yo no sé si el hijo es mío. ¿Cómo dices? ¿Qué tipo de mujer es Gadis? Gadis es una buena mujer. Perdóneme, madre. Estoy muy nervioso. No debí haberle dicho eso. La lista de cosas que no debiste haber hecho es inmensa. Inmensa, Matías. Explícate. ¿Ese hijo es tuyo o no? No lo sé. No lo sé. Ella dice que lo es. Sucede que descubrí que Gadis y EBD tuvieron una relación y le perdí la confianza. EBD. Ahora no entiendo nada, EBD. Ellos fueron novios en Etiopía hace mucho tiempo y se reencontraron aquí en Babilonia. ¿Cómo te enteraste de eso? EBD. Me lo contó sin querer. Era un secretito entre los dos. Él es un eunuco, Matías. Y tú tienes celos. Es un sentimiento mezquino. Lo que importa realmente es el embarazo de Gadis. ¿Cómo pudiste comportarte así? Me equivoqué. Lo admito. Pero no puedo equivocarme dos veces haciéndome cargo de un hijo que no es mío. Papá y el abuelo llegaron y trajeron una visita. ¿Ese quién está aquí? ¿Por qué esas caras? No es nada, hija. Vuelve a la sala. Ya vamos. ¿No me van a contar lo que está pasando? Por favor, hija. Ve. Por ahora, esta plática se va a quedar entre nosotros. Pero voy a aclarar esa historia. Por favor, madre. Deje que me encargue de mis problemas. Tú no tienes la mínima noción de lo que dices. Exijo saber todo lo que está pasando. Y hoy decís si estás mintiendo o actuando livianamente. Ahora ve. Ve a recibir a Ezequiel. Yo necesito tiempo para reponerme. Ya voy. Ve. Socorro. De aquí, por favor. De aquí. Voy a morir. Socorro. ¿Qué le pasó? Una serpiente me mordió. Me duele mucho. Tengo que presionar fuerte la herida para que el veneno no llegue a todo el cuerpo. Está apretando demasiado. Ya quedó. ¿Tiene un cuchillo? ¿Una daga? ¿Tiene un cuchillo? Ya vuelvo. ¿Qué está haciendo? Anteé su pierna. Para que el veneno no se disperse. Los trozos de corteza de árbol ayudan a absorber el veneno. Con permiso. Con permiso. Listo. Ahora solo hay que esperar. Si vive hasta mañana, estará fuera de peligro. ¿Dónde aprendió a hacerlo? A mi madre. Sabía mucho de hierbas y plantas. Ella tenía un jardín. Mi padre era pastor de cabras. Era común encontrarse serpientes en el pasto. Me picaron una vez. ¿Me puede ayudar a levantar? Claro. ¿Qué estás haciendo? Él me ayudó. Soy Aksumai. Príncipe de Merode. Fuimos atacados por unos bandidos. Mataron a mi guardia personal. Robaron toda mi carga. Mi oro, marfil. Piedras preciosas. Pero pude escapar. Siento su pérdida. Noble señor. Para empeorar todo, fui mortido por una serpiente. Y él me salvó. Le hice una curación para sacar el veneno. Pero necesita descansar. Llévalo al campamento. Gracias. Serán debidamente recompensados. L Bibliotex. LLu plomo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Por qué no puedo amar a Gadís? Amor es amor. Existen varias formas posibles. Yo solo quiero verla feliz. En serio. Quiero que sea feliz. Me gustaría ser alguien como tú. ¿Te vienes? Los mejores terafines. 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 Suéltame Haz como acordamos No te preocupes, pero la próxima vez soy yo quien va Lo sé, lo sé Ve y no vuelvas muy tarde Voy a bailar como nunca Mi amor ¿Crees que hiciste bien en decir aquellas cosas durante la cena? Es importante que tanto la reina de Judá como el de Tiro estén conscientes de sus lugares Son subordinados de mi reino Eso ayuda a evitar ideas indeseables ¿Sospechas algo? Desconfío de todos, mi tesoro No me gustó nada la mirada que Irán me lanzó Durante el paseo en los jardines Aquello me pareció más orgullo herido Natural para un rey en la posición en la que se encuentra De todas formas ya le ordené a Veroso que mantenga los ojos bien abiertos con él y toda su comitiva Y le pedí que hablara con Nebu Saradan también Hiciste bien, mi amor Prevenir es siempre el mejor recurso Está todo bajo control Pero no podemos descuidarnos Avisa a los músicos que la bailarina llegó Ella se está arreglando Dentro de poco se va a presentar Está bien ¡Cuánta gente bebiendo! La cerveza de aquí es maravillosa Te va a gustar Y tienen un cordero con lentegas Que ni en el palacio se come igual Pobre del cocinero de la reina Si ella se entera Lo único malo de la casa de la luna es aquella asesina Ella fue absuelta a Rabessaris Cuidado con lo que le va a decir al general, madre No, pero sabes que yo no iré, hijo Estoy muriendo de vergüenza por haberle pedido matrimonio Mejor así Ya va a empezar la presentación de la bailarina ¿De dónde viene esta mujer? No tengo idea Quiere decir que el rey le pidió que vigilar a la reina sin trono y al rey subyugado Teme que esté entramando algo para esa boda Tampoco confío en reinos derrotados Una conspiración sería un buen motivo para librarnos de la reina de Judá y de su hijo Así disminuiríamos el número de vereos en el palacio Tiene razón, Veroso Y con la salud de Baltazar súbitamente debilitada Las cosas parecen favorecernos ¿No cree que fue envenenado? A saber Lo que es una lástima es que el gobernador esté resistiendo tanto tiempo Ciertamente Voy a consultar a mis espías para saber si hay un movimiento sospechoso de rebelión O cosa pareciera por parte de otros reinos Perfecto, nosotros vigilaremos a la familia real hebrea y a la comitiva de tiro Vamos a mostrar una vez más lo que sucede con quien intenta actuar contra Babilonia Esta cerveza está realmente deliciosa, pidamos para todos No imaginé que tuvieras tanta sed Cerveza Él sabe beber cerveza Señores Un momento de su atención, por favor La Casa de la Luna tiene el honor de presentar A la más grande bailarina de todo el reino de Babilonia Con ustedes, la maravillosa Zata ¡A la Aaaah! No llan No llan ¡Gracias! 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 ¡No, lasratorias equivocaron! ¡Es la princesa Iasha teniendo una crisis de nervios! ¡Ella y esta loca! ¡Sí, hijo, desde que era una pequeña! ¡Una más! ¡Una más! ¡Ahí voy! ¡Es el rey! ¡Un león hambriento! ¡No! ¡Es la princesa Iasha de nuevo! ¡No lo puedo creer! ¡Yo no lo puedo creer! ¡Necesitamos dormir! ¡Ya te dije que tú puedes dormir libremente, Navo Nido! Sí, mi diosa, pero tenemos que recordar que la comitiva de tiros sigue en falacio y tu padre puede pedirnos que estemos con ellos. Tienes razón. Tienes razón. Tengo que estar dispuesta para reír un poco más. Namu, llévate a mi hijo a dormir. Sí, señor. Madre, yo quiero jugar. Mañana seguimos. Estoy segura de que tendremos más adivinanzas. No hagas eso, Belsazar. Buenas noches. Buenas noches, mi diosa. Estuviste en su casa. No soportaba más la falta de carácter de Matías y decidí hablar con su madre. No sé si hice lo correcto. Pero ahora ya está hecho. ¿Y cómo reaccionó? Estaba muy contrariada. Claro que desaprueba mi relación con su hijo. Aún más ahora... Ay, Ebede... Habré arruinado todo. Cadiz, calma. Controla tus emociones. En eso quedamos. Tienes que mantenerte serena. Actuaste conforme a tu conciencia. Tarde o temprano tenían que saberlo. Y quédate tranquila. Que son buenas personas. Una familia muy correcta. Yo siento eso. Pero no entiendo a Matías. Ni parece el hombre de quien me enamoré. Mañana temprano iré a buscar a la señora Ilana. Hablaré con ella. Ay, Ebede... No sé qué haría sin ti. Te amo, Cadiz. Y te cuidaré, aunque no pueda tenerte para mí. ¡Tarita! ¿Estás durmiendo de pie, mujer? ¡Qué susto, Tamir! ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? Vine... Vine a tomar agua y me quedé dormida. ¡Oh, mi amor! Entonces, ven a dormir conmigo a la cama. ¡Vamos! Voy a tomar agua y ya voy. ¿No ya habías tomado? No. Dormiré antes. Ah... ¿No quieres un poco más de la infusión de hierba? Si estás ahí despierto. Realmente fue muy efectiva la infusión que hiciste. Qué pena que tuve una pesadilla y me desperté. Está bien. Toma una taza y haz la infusión. Entonces, mi amor, ahora vamos. Adelántate, ya voy. No te tardes, ¿eh? ¿Está bien? No te tardes. Samira. Samira. ¿Qué pasó? Yo, yo vine a tomar agua y terminé dormitando. ¿Qué olor es ese? Es un perfume nuevo, una nueva esencia que compré. Viene de Egipto. ¿Te gustó? Ah, sí, pero es un poco fuerte. Pero vamos a dormir, mi amor. Buenas tardes. Valió la pena haber ido a la casa de la luna. Esa bailarina exótica es maravillosa. Pero no fue solo su baile lo que te llamó la atención. Ciertamente una pena que ella me ignoró completamente. Sabaya dice que habrá más presentaciones. Sí, sí, yo estaré ahí definitivamente para verlo otra vez. ¿A qué hora empieza la danza? Muy pronto, mi amigo. Porque a mí me gusta danza. No te preocupes, lo podrás hacer en tus sueños. Pero no por mucho tiempo, ya casi está amaneciendo. ¡Con los primeros rayos de llamar! Baja la voz. ¡Que ilumines mis pasos! ¡Talita! ¡Talita! Solo viene a tomar agua y acabé dormitando. ¡Shh! ¿Estás loca? ¿Vas a despertar a todos? Pensé que era uno de nuestros maridos. Estuve en aprientos. ¿Despertaron? Sí, pero lo solucioné. Tenemos que hacer una infusión más fuerte la próxima vez. Pero cuéntame cómo te fue. Maravilloso. ¿Y el pago? ¿Ese hombre te pagó bien? Me pagó. Y aún me gané unos lingotes de los hombres que estaban bebiendo. ¿Lo vamos a dividir? Sí, pero cuando sea tu turno vas a tener que bailar tan bien como yo para no arruinar lo que construí hoy. Oh, pero si bailo mejor que tú. No, pero no es lo mismo. Yo fui escogida por ese hombre porque bailo mejor que tú. Yo bailo mejor que tú, mejor que tú. ¿Pero qué están haciendo despiertas? ¿Será posible que se pasen la noche entera andando y danzando por ahí, Talita? Yo soy Samira. Tu mamá de esposa está aquí. Ella es Samira, pero... Cambio de perfume. Entonces fue eso. Vamos a dormir, Samira. Vamos, Talita, ven conmigo. Sí, vamos. No, tú. Ella es Samira. No, ella es Talita. Sí, ya, vamos a dormir. Sí, ya está. Por favor, deja pasar. Ven a pasar. Sí, hay que descansar. Gracias. ¿Despierto? Pensando en la vida. ¿Y tú? Yo vine por agua. La verdad, no tengo sueño. Ni sed tampoco. Podemos platicar un poco. Dime cómo estás. Sinceramente, es difícil decirlo. Pero he sentido miedo. Miedo. El miedo es uno de los sentimientos más comunes y desastrosos que existen. Yo no acostumbro tomar ninguna decisión basada en él. Si tengo algún tipo de duda, prefiero no hacerlo. Tienes razón. Pero es que no sé si mi miedo tiene fundamento. O si estoy viendo cosas. El miedo es una señal de duda. Solo por la fe podemos agradar a Dios. Gracias, profeta. Agradecele a él. Dios mío. No acepto ver a Daniel así. Yo creo que eres poderoso. Y que haces que lo imposible se vuelva posible. Te pido que cures a Daniel. Y que hagas que despierta de ese sueño profundo. Y que regrese su salud. No acepto ver a Daniel. souvenirs. Su á 120接下來. No acepto ver a Daniel. No acepto ver el crianças. Gracias por ver el video.